Gracias por mantener en su sintonía. ¿Quién no conoce la película de baile Footloose? ¿Sabía usted que la mayor parte de esa película que protagoniza a Kevin Bacon fue grabada aquí en nuestro estado de Utah? Estudiantes de la preparatoria de la ciudad de Payson intentan que Kevin Bacon celebre con ellos el aniversario número 40 de la película que fue grabada precisamente en esta escuela para su baile de prom del 2024. Los estudiantes ya han realizado varias actividades para que el actor los reconozca con un hashtag bacon to Payson y una página de internet bacon to Payson.com. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Piensan que si va a aceptar la invitación? Yo espero que sí. Los fuegos artificiales pueden ser divertidos para nosotros, pero para algunos animales es diferente. Nuestras mascotas reaccionan de diferente manera cuando escuchan los juegos pirotécnicos y la ansiedad es un factor muy grande. ¿Pero qué puede hacer uno como dueño para evitarle el mal pasar a nuestros animales? Tamara Mino nos cuenta. Los animales, en especial los perros, suelen tener una reacción fóbica a los fuegos artificiales u otros sonidos fuertes, por lo que estas festividades resultan traumáticas para las mascotas, pues estas pueden reaccionar igual o peor que una persona cuando escuchan estruendos. Y esto es muy peligroso sobre todo para los perros con ansiedad porque excavan o saltan vallas, rompen ataduros o incluso rompen ventanas en respuesta a sus miedos a los fuegos artificiales. Por lo que recomiendan crear un ambiente seguro en casa en donde su mascota pueda estar cómoda, prender la televisión o poner música para distraer a su animalito. Si tu perro tiene mucha ansiedad, hasta le puede dar un infarto. Es importante llevarlos a un veterinario para que le receten un calmante o caramelos relajantes para ellos estar completamente tranquilos. Siempre es recomendable hablar con su veterinario para agarrar ese medicamento. Es recomendable darlo en la mañana del día de cuarto de julio para que se puedan preparar para la tarde. También se recomienda ponerle chaqueticas de ansiedad donde le aprieta un poquito su cuerpecito para mantenerlos tranquilos. Al estar alterados, los perros tienden a querer correr, por lo que debe asegurarse de no dejarlos afuera. Muchas veces van a tratar de escaparse, salirse por la ventana, por la puerta. Por eso también sugieren mantener fotos actualizadas de su mascota en caso de que se escape, pero también insertarles un microchip para que sea más fácil hallarlos. Siempre puede venir a su veterinario o puede venir aquí al centro de servicios de animales para conseguir un microchip. El microchip es un device que se pone en el cuerpo de los animales para que se puedan tener la información del dueño. Según la organización Veterinarians, el porcentaje de perros extraviados aumenta hasta en un 30% durante la celebración del 4 de julio cada año en los Estados Unidos. Hasta ahora ninguna ofensiva estadounidense contra la migración ilegal ha conseguido frenar a quienes continúan llegando a la frontera entre México y Estados Unidos. Entre ellos, unos 1,500 migrantes, en su mayoría venezolanos, permanecían en un campamento esperando una oportunidad de ingresar a Estados Unidos. Mientras sufren las altas temperaturas que azotan el país, Belén Zapata nos trae el informe. Algunos de estos migrantes, en su mayoría venezolanos, dicen que hace casi tres meses salieron de su país. Durísimo, ha sido muy fuerte. Fuerte, fuerte, sí señor. Hemos aguantado hambre, hemos dormido en la calle. Duro. Yo tengo tres meses viajando. Algunos dicen que han invertido en promedio unos 2,000 dólares para llegar hasta la frontera con Estados Unidos, incluyendo en algunos casos la contratación de los servicios de traficantes de personas. Mientras esperan una oportunidad en un albergue habilitado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, frontera con Texas, el calor en el norte de México no da tregua. Afirman que ni las altas temperaturas que han rebasado los 40 grados en los últimos días, ni la contraofensiva de lunes contra la migración irregular del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, los desalienta. No he visto así las nuevas leyes, pero yo tengo fe en Dios de que voy a entrar. Al calor de su campaña por la candidatura presidencial republicana para 2024, DeSantis planteó el envío de los militares estadounidenses a la frontera y la detención y deportación masiva de personas sin documentación. Prometió que también pondrá fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque esto es un derecho constitucional y que construirá un muro en la frontera sur. Se ha descontrolado un poco por el flujo intenso de personas y creo que es un poco injusto la manera de que nos han puesto muchas trabas, sabiendo que ya venimos bastantes personas, deberían como que llevar un conteo o por lo menos cerrar, como decía, el paso en la selva, que es el primer tramo de la travesía, para que así ya se cierre, porque mientras te abierta la selva, igual la gente se va a venir. Siempre van a seguir pasando. Las autoridades locales instalaron un puesto de servicios médicos. Vamos a instalar con una brigada médica para ver las condiciones de salud en las que están llegando y ver en qué podemos apoyarlos en los pacientes que necesiten algún tratamiento o aquellos que tengan algún cambio médico por esas situaciones climatológicas. Estar de sentinelas para detectar cualquier enfermedad que puedan traer ellos, que estén detectables, para poder controlarla. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso en marcha una aplicación para iniciar el trámite de solicitud de asilo que se puede hacer desde el país de origen. Pero algunos de los migrantes, además de solicitarlo vía electrónica, prefieren tocar directamente la puerta en la frontera, con la ilusión de que se abra en algún momento. Ha sido un verano peligroso en partes de la costa del Golfo, donde las corrientes rápidas han cobrado la vida de casi una docena de personas en dos semanas. Pero, ¿qué tiene que hacer uno si se encuentra en una situación peligrosa? Los detalles al regresar no le cambien. Y debido al calor que hemos estado presenciando y al riesgo de algunas tormentas a través de nuestro estado, seguimos viendo ese aviso por probabilidad de incendio. Vamos a hablar sobre esta situación para los condados hacia el sur de nuestro estado más adelante. ¡Gracias!